Gracias Manuel, muy buenos días, información en vivo, nosotros continuamos en la institución educativa número 6025, hogar policial, como ya es conocido, pues, una de las paredes de esta institución se desplomó, aproximadamente son 20 metros que tiene esta pared. Vamos a hablar rápidamente con las madres de familias, porque ellas se encuentran precisamente en esta institución y mencionan que no se van a ir hasta que encuentren una solución. Bienvenida, Citos, allá han llegado precisamente miembros de la UGEL de Defensa Civil. Sí, bueno, soy la señora María Ligas Quirte, presidente de la PAPA, estoy conjuntamente con todos los padres de familia indignada por lo que ha pasado, ha venido pasando acá en el colegio, se ha caído una pared donde están estudiando los niños iniciales, tres añitos y cuatro añitos. Eso ya tenía conocimiento la UGEL, eso ya tenía conocimiento la municipalidad, sin embargo, nunca han hecho caso, han hecho caso mismo a nuestro reclamo. Entonces, han esperado que las autoridades pasen esta desgracia para que recién se pronuncie. Ahora, si han ido al interior del colegio, están hablando con dirección. La UGEL, nosotros somos representantes de padres de familia, no quieren que nosotros estemos en las delegaciones que están haciendo. Yo no sé a qué se debe, si nosotros tenemos que estar presentes, porque somos asociación de padres de familia. Ustedes han denunciado este hecho, ya se ha desplomado el techo de un salón, menciona. Claro, la UGEL ya tenía presente todo eso por manera que ha pasado en la sala de primaria, en la parte interior, o sea que está en la parte de atrás, hay dos salones que se han cerrado porque se han estado colapsando, los techos se han estado cayendo poco por poco. Si pasaron un sismo de alta magnitud, todo el colegio se viene abajo. ¿Por qué? Porque las estructuras ya están colapsando y ya van a venir abajo porque ya tiene más de 40, 45 años que este colegio no tiene ningún mantenimiento adecuado, ni siquiera la pronía. La pronía se ha pronunciado, dijo que en septiembre nos iban a ayudar a hacer varios trabajos acá en el colegio, pero sin embargo, la pronía tampoco no se ha pronunciado. Los niños han salvado de milagro porque justo donde ha caído la pared es el bioguerto donde ellos estudian. El bioguerto anteriormente se estaba, los niños estaban haciendo todo lo que es el medio ambiente, con sus plantitas y todo, y sin embargo nosotros por la magnitud del problema lo hicimos que se cierre. Y los niños de una u otra forma también juegan por ahí, entonces eso realmente ha pasado en la noche, no en la mañana. Bien, muchísimas gracias. Vamos finalmente a hablar con otra madre de familia. ¿Usted quiere hacer un pedido? Precisamente a los autoridades. Sí, precisamente yo estoy pidiendo, por favor, que el ministro se pronuncie de una vez y genere toda la ayuda de este colegio 6025, porque estamos, como se dice, este colegio se está caiendo a pedazos, por favor. Bien, muchísimas gracias, Manuel. Entonces el panorama que se vive desde esta parte de la capital y por favor Barotapia, para éxitos. Gracias, Álvaro, gracias por el reporte, gracias por la comunicación. Esta es la hora, 8, 9 de la mañana con 19 minutos. ¡Suscríbete al canal!